Bueno, entonces, miren mi gente, ya estamos acá, ya vino la ley, y como les estaba comentando, ya aquí ya estamos desvenuzando el pollo, el pescado, el pollo que se me convirtió en pescado, y pues, todavía está un poquito caliente, pero ya pasa, ya no quema mucho. Ya estamos desvenuzando, para sofreír, por eso les digo yo que es mejor que quede así, este, algo aguado, porque miren, no cuesta nadita, en cambio si, si queda, este, tieso, no, esto cuesta, y aunque se sofría así con tomate, no se ablanda, siempre queda duro. Es más fácil. Ahora vamos a saltar la tarde, esperito, nos lo vamos a hacer. Porque queremos que nos abuste, ¿verdad? Lo bueno de este pescado es que casi solo espinas aquí tienen. Sí tienen pequeñas, pero son pocas las chuchillas. Aquí son todos grandes. Aquí ya le faltamos una pieza. Se han quitado una parte. Y hoy vamos con una otra parte. Ya, por cierto pescarte así que te salga un pescado. Pues lo bonito es que salgan nadando. Solo el esqueleto. Una espina de joyas. Así que miren, bien rico se ve textado. Sabroso. Estas cosas que ven aquí andan encima las carambadas. Están los carambos. Están los carambos, porque hay juego aquí. Y nos agarran el panjo. Se ve bastante, porque se ve bastante carne. Pero ya es la hora de echarla allí, de sofreírla. Ya se hace más poquito. Así es poquito. Ajá. Se ve bien poquito. Cuando hacen ayote, sí se hace chiquito. Cuando lo ponen a sofreír. No hombre, cuando se está raspando el ayote, ponen guacalada. Ya cuando se va a escurrir, Así es que hace un poquito. Como el ayote tiene bastante agua, entonces se escurre. Para que no le quede esta agua. Y para hacer pupusas, se escurre más, por favor. Si no, no van a poder hacer las pupusas, porque queda muy aguado. Al dejarlo con agua, con el agua. Sin escurrir. Bueno, ya aquí ya casi estamos terminando. Si quieres eche este. Si quieres eche este, eh. Para que van. Aquí, acá. Tiene. ¿Tiene? Un pinta que no quiero aqui. De las que tiene en la mediación. De las que tiene. De las que tiene en la mediación. Estas si son peligrosas. no lo miraba iba a lo choco entonces miren todavía miren todavía miren todavía miren es que cuando uno lo está haciendo así se ve que no hay pero si uno lo sigue realizando pobre cliente no, eso si es feo que se le atraviese una espina a uno en la garganta si se siente feo le duele a uno para tragar después si pero si es feo eso si es feo miren miren aquí ya estamos terminando es solo esto que nos parto así que queda la carne igualita no cuesta desmenuzar pero cuando queda tiesa así como les digo reseca si porque tienen que estarla partiendo uno a la fuerza porque haciendo los pedacitos porque queda muy dura entonces así cuesta mas y ya ya terminamos y ya y ya terminamos lo único es que después le queda un chiquillo a uno en los manos porque este pescado es escandaloso pues al quitarse el chiquillo uno después, pero es un rica las compusas pero bueno, estos son salvos no es madre no lo había dejado en la casa como lo hizo con salón vamos a besar, hermana no padece el puro no han tenido carne todavía ya las espinas quieta vaya mi gente ya ya terminamos que que de de comenzar ya terminamos y así es como nos va quedando si usted te quiere también como me estaba diciendo en el video anterior también lo puede dejar solo así, mire frito con tomatitos ricos, salpicón le llamamos nosotros al dejarlo así con unas tortillitas tostadas y unos frijolitos le digo que se chupan los dedos bueno entonces nos vamos a ir despidiendo de este video y agradecerles por habernos acompañado y muchos saluditos para todos